Deja que los detalles de este Sonic Paquete E Modelo 2016 de la familia Chevrolet te enamoren. Este sedán en color blanco galaxia te llevará a recorrer nuevos caminos con un motor de 1.6 litros de 4 cilindros. La transmisión es automática. El interior es el que siempre has soñado. Tiene toda la tecnología y comodidad que necesitas para hacer tus viajes todavía más emocionantes. Cuenta con vestiduras en color negro, radio con conexión Bluetooth, entrada auxiliar y lector de CD, aire acondicionado, controles al volante, así como vidrios y seguros eléctricos. Con el equipamiento de seguridad puedes estar tranquilo de que la diversión va a continuar por mucho más tiempo. Tiene las bolsas de aire, frenos ABS y una estructura reforzada. No dejes pasar un día más. Estrena este Chevrolet Sonic 2016. Visítanos en Car One Chevrolet Semi Nuevos Universidad. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.